¿Qué tal amigos de YouTube? Me encuentro aquí con Michelle. ¿Qué onda Michelle? ¿Qué onda? Vamos a entrar al panteón a ver qué nos encontramos. Mis pichas nómadas. El panteón municipal de Pachuca. Sí. Y ya vamos a ver qué sucede y vamos acá. Ya tenemos aquí al equipo. Bueno, el crew. El crew. Aquí. Como pueden ver la estructura de todo eso, pues es muy chido. Vente para acá, mí. Sí, güey. Entonces ahorita vamos a ver. Dicen que se escuchan los chavos de ahorita que nos van a dejar entrar. Ya solicitamos el permiso y ya se logró. Pero nos cuentan que sí se escuchan cosas muy cabrón. Sí, que aquí no entran las brujas. Pero bueno, a ver qué pasa. Pero yo siento que sí se va a escuchar algo. Yo siento. Pues no sé, vamos a entrar. Vamos a entrar aquí en el cementerio. A ver qué subo. A ver. Este no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. ¿Cómo? Sí, escuché. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver todo. Alguien está chillando. Alguien está chillando. Alguien está chillando. No se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Ya estamos caminando por el contorno del panteón Acá nos vamos a adentrar a ver qué chup A ver qué pedo Aquí hay un pasillo ¿Alguien hasta el final? Sí Bueno aquí son las Sí, sí, sí Sí, todavía le hace falta Están esperando los demás Ahorita en un punto nos vamos a quedar todos quietecillas ¿Cómo se sientes muchachanas? Ahorita, sí, ahorita nos vamos a quedar en un punto ¿No se sienten pesadas o algo así? ¿Algo? ¿Alguien me duele mi ritmo? ¿Has visto? No, 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 no Ya Sí, ya va Son vasos abandonados A ver, vamos a checar si hay algo Alúmena va Al otro lado No lo vayas a tirar frente Al parecer está vacía ahora Sí Gente de aquí Y aquí no ha escuchado historias Sí Sí, como cual ¿Eh? Está el condenado Está el colgado El colgado ¿Tú es ese rollo? Sí Está el retiro 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 Ajá 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 Síganos juntando Por favor Nada más y cuéntanos Aquí Ajá El condenado ¿Sabes por qué le dicen así? ¿Por qué? Porque le ayudaron ¿No? Porque el chavo le pegó a su mamá ¿No? ¿No es verdad? ¿No es verdad? No Entonces Ese chavo Mató a sus padres Ajá Quiso quedar por el billete Ajá Ajá Lo encontraron Al mes y medio Hicieron su Un veloz Ajá Vino otra vez Sus familiares Lo vieron Y lo volvieron A sepultar ¿Y así? Ajá ¿Y luego? Entonces Al tercer Otra vez Lo volvieron a sepultar Ajá Volvieron a venir Ajá Y otra vez Lo comieron afuera ¿Otra vez afuera? Entonces Al tercer día Vino Vino un padrecito Y preguntó ¿Por qué? Ese no Esta tierra No lo quiero Dice ¿Pero por qué? Ajá Esta tierra Es bendita A este lo quieren En tierra bruta ¿En tierra bruta? Ajá Y hasta allá quedó Atrás de la zapillita No manches Ajá Y no se aparece O algo así No se aparece Ahorita van a verla Tiene salida Que pase Y se ven Aquí está Ajá Las ardillas Ajá Las que perdón Las ardillas Las ardillas Ajá Aquí sacamos uno Ajá Apestoso ¿Apestoso? Ya El de la puesta común Ajá ¿Cuál es la cámara Que está grabando? Acá Yo la tengo yo Adelante Tú me ché Para subir Sí Si no No voy a grabar Si no No tengo ni No tengo ni No tengo ni La carrera No, no, no Te voy a enseñar Ajá Un señor Que falleció Ajá Veinte días Ahí se terminó Ajá A ese chavo le hicieron suceso Ajá Ajá Aquí trae cumbas a la costosa Ajá Este lo que Lo encontré Quince días después ¿Quince días después? Sí A este chavo Lo trae bien cargando Ajá Este señor Lo encontré en una En un En un canal Este señor Leopoldo Del 2008 ¿Del 2008? Ajá Ok Mmm Esos lo trajeron ya bien Pero ya ves Este ya estaba en la No manches No manches Como las capimillas Que son de él Ándale Así se ven De él tiene 23 años Ojalá 23 años No, no, no No, no, no Sí, 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 sí Yo, sí, sí Aquí tengo 23 años ¿Y qué es lo más feo Que ha visto aquí Durante Lo que he visto Viviendo ¿Más feo? Ajá Una niña Se me parece Una niña Como de qué edad ¿Realizando su recorrido? ¿No? ¿Realizando su recorrido? No Yo aquí Yo cuando yo empecé Ajá Yo me creía en esto Ajá Este es una niñita Aquí Este es una niñita Mira, este está bueno Este le está Este es una niñita ¿Cuánto tiempo tiene? Este ya tiene ¿Verdad? Sí Este también La primera vez Que vio algo Se le espantó ¿Usted? No ¿Cómo se le presentó? ¿Ahora ya es algo Normal para usted Eso? Sí ¿Cree usted que haya sido Esta niña? No ¿No? ¿Pero dónde se le apareció? La segunda parte ¿Pero qué le dijo? ¿Cómo la vio? No, yo agarré La vio Sí Ya empiezan Empiezan O sea Pstst 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 Yo sin Sin nada Yo normal Sí Yo porque yo Creía en esto Sí, sí, sí Nomás cuando me dice Voltea Voltea Y ya la tenía Gracias Y que ¿Cuál fue su reacción? ¿Está aquí? ¿Está corriendo? Nada No, sí, sí No, sí Yo cuando digo Hoy en día Para usted ya es Esto algo normal Ya esto es normal Para mí Para usted ya es Pan de cada día Ya Y ahora Si usted cuando vea Algo raro Ya lo espanta Aquí ha estado Hasta las 5 o 6 De la mañana Ajá No, no No, no van a decir Que Esto se lo Aquí es No, no Aquí es Aquí es Aquí es La bruja Aquí hay una bruja ¿Dónde? ¿Hay una bruja? ¿Por qué la bruja? Porque la encontraron Sin pies ¿Sin pies? ¿Sin pies? Sin pies La quemaron Mi pobre Y la duele Para qué ¿Cuántos años tiene? Va a meter Aquí tiene La primera La puerta Es la Aquí abajo Aquí está Aquí está Colgada Aquí está En el rambetro ¿Puedes echar en el rambetro? Te llaman Te llaman ¿Qué? Te llaman No se ve casi nada Pero me parece Que ya no es Dilece Ok Aquí en la neta No ha pasado En la campilla Donde estaba En el rambetro ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ahí dicen Que se te Queda el clavo Una chava De negro Sale Y yo ¿En dónde? Te enseñé En la campilla Apaga tantito Las luces Apaga las luces Apaga las luces Pobre Ajá Apagamos las luces Sí, apagamos Sí Si te quedas Clavo Te lleva Y si venimos Muchos Aún así Ah, pues sí Y tú Y tú ¿Qué chava se parece? Aquí está el cerro negro ¿El cerro negro qué historia tiene? Aquí Aquí se aparece en la esquina En la esquina de ahí ¿En esa esquina? Ahí ¿Alguna historia de él? Es el Ahí Ese es el señor De Que tenía mucho billete Ajá Lo sepultaron ¿Por qué crees que tiene un chingo de cadena? ¿Por qué? ¿Te salió? ¿Qué? No ¿Te salió? ¿Te salió? Y ahí lo veían ¿Y lo sepultaron con sus joyas y todo ese rollo? Todo ¿Por qué crees que trae un chingo de cadena? Esas cadenas son nuevas ¿Y ahí por qué? Sí ¿Por qué está cerrado? Sí, sí, sí Porque ahí lo veían ¿En serio? ¿Y otra? ¿Por qué crees que ya no hay nadie? ¿Por qué no vienen a visitar? Por eso Apágalas, tranquilo Sí Voy La mamá Segura La mamá Sí La Navidad Si ¿Qué hacen las mentiras? Dicen que, bueno si escucharon, dicen que te quedas clavo ahí, te llevas, eso te parece. Lo mismo que la gente, con sus familias. Ajá. Con sus familias, han venido y ya saben los dos. ¿Qué? Con sus familias. Y la gente igual. Aquí estaba hasta las 3, 4 de la media. Yo no me quedo clavo aquí. ¿Por qué te llevo? Por favor. Te voy a enseñar, te digo, de las muchachas, de las chicas. No hay nada. Hijo de su madre. Vamos a quedarnos un poquito atrás de ellas. A ver si escuchamos. Sé que las historias del día no están chidas, pero... Ya le quiero saber qué pedo. ¿Cuánta que nos deje explorar a nosotros? No sé si lo pensé a ver, pero... Le hacen sus 15 años a la chavita. Ajá. Y al mes fallece ella. Le hicieron su fiesta de 15 años y falleció al mes. ¿En la chanza? Sí. Ándale así. Mira. Esta es la que sale a jugar. Esta es la que sale a jugar. Es la Tomasa. Vamos a ver a la Tomasa. Vamos a ver a la Tomasa. Vamos a ver a la Tomasa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a la Tomasa. Vamos a ver. 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 Sí. Tranquilo, güey. Sí. Es que se suene tranquilo en algunas partes, pero... ¿Qué notas ya? Mira. Mira, esta Toma. De la brecha. Aquí. La cubrió toda la... la maleza. ¿De que no... no la visita? Sí, ya. Se apoderó la... Es una tumba que... no... nadie la visita. Ya lo que es la naturaleza, ya se apoderó de ella. Ya lo que es la naturaleza, ya se apoderó de ella. ¿Dónde está? ¿Dónde está acá ya? No... No la vas a creer, güey. ¿Eh? No la vas a creer. ¿Qué? Le jalaban a esta madre. No mames. Sí, güey. La traigo colgando y me la jalaban. No mames. Sí, güey. ¿Y está? Mira, güey, graba ahí. Ahí va. Ahí va. El gallo, pensé que era él. Es una bruja, güey. Es una bruja. ¿Cómo te sientes, Rafa? Sí, güey. Siento apenas... Se salió aquí mi cuello. Ajá. Pero nada más. ¿Y eso? ¿Y de qué me... Jalonearon el llavero de la lámpara? Sí, la cagamos ahorita. Se me cayó, pero... No la puedo grabar, pero... No, no se va a ver. No, no se va a ver. Aqui me ha tocado chavos de gente. Ajá. ... ... ... ... ... ¿Verdad? Si ... ¿Estás teniendo la chimica? Se fue, no me puedo quedar atrás. ¿Aquí para...? ¿Viene el YouTube? ¿Aquí qué es? ¿Es el Purgatorio? ¿Cómo te sientes, Luis? Bien, amigo. ¿Normal? Sí, de hecho sí se siente tranquilo. Pero sí vi a alguien sentado. ¿Poseguimos? Apaguen las luces, güey. Apaguen las luces, jóvenes. Apaguen las luces. Apaguen las luces, es una indicación. Apaguen las luces. Apaguen las luces. No tiene falta. Apaguen las luces. Lárame. No lo versamos. Bueno amigos ustedes no pueden ver porque nos dio la indicacion de que apaguemos un poco las luces Pero estamos a punto de entrar a lo que es la fosa comun Aquí ya esta muy renovado pero Aquí ya esta muy renovado pero Aquí ya esta muy renovado pero Bueno ya llegamos A ver que pedo Que paso Nos cuentan que esas bolsas tienen extremidades de cuervos ¿Extremidades de que? De cuervos ¿De cuervos? De cuervos ¿Cuerpos? No mames No mames No a la verga eh Esos son de humanos